Hola mis bellas, que tal como están este domingo? Espero que estén pasándola súper bonito. Hoy les traigo estos lindos look, ideas para apurar los últimos días del verano con estos estilos bonitos. Nos hemos dado vuelta a ver estos colores, estos estampados que están llevando a nuestros clósetes lindos y favoritos para sacar un montón de ideas. Queremos aprovechar al máximo los últimos días de verano y vamos a hacer con prendas sencillas pero muy favorecedoras. Espero que disfrutes este verano. En algunos lugares estamos empezando, en otros estamos terminando. Espero que lo disfrutemos todo, puesto que el verano sigue avanzando y cada vez va faltando menos para que llegue el mes que termine o que empiece en algunos lugares el verano. La vuelta a la rutina, pero como todavía nos quedan unos cuantos días para disfrutar de las vacaciones y el relax propio de la época, queremos hacerlo con un estilo y glamour. Y para sacar ideas hemos recurrido a tantas ideas que yo les traigo en este video como shorts, blusas, pantalones y lo estampado. Es lo que inspira a nuestra im. Son los favoritos en todo. Así de que espero que les saquen el máximo provecho y partida a lo que queda del verano. Looks sencillos, pero resultan súper fáciles de réplicas con las que ya tienes en el armario. Solo tienes que pensar un poquitito para armar tu office. Tan sencillo como combinar dos estampados muy diferentes, recurrir a un conjunto de top, falda o juegos o viceversa, short y pantalón. Saca del armario ese vestido de flores que te has puesto tan poco tiempo. Es hora en el momento en que tú le saques provecho a estos estampados lindos. Espero que te gusten y si te gustó ya sabes, compártelo con tus compañeras para que más personas puedan guiarse con estas ideas y estos consejos bonitos de moda. Así de que espero les saquen provecho al verano. Espero que lo aprovechen. Aprovechemos las estaciones puesto de que una tenemos en el año, o sea, son cuatro. A veces en algunos lugares tenemos dos, en algunos otros las cuatro o tres. Pero bien, saquémosle partida a lo que nosotros tenemos. Disfruten vistiéndose, disfruten esos colores, disfruten esos estampados, disfruten las flores, disfruten la naturaleza. Y siempre y todo, mis hermosas, sean optimistas, sean positivas. Puesto que cuando ustedes se levantan siendo positivas, su atuendo, su office, como le quieran llamar, su blusa, su short, su pantalón, les quedará fabuloso. Un saludito a todas mis hermosas que me han saludado y gracias, gracias enormemente por esos comentarios positivos. Le mando un beso y un abrazo a todas mis hermosas y a vestirse como a usted.